Cuerpo a la mano, mete el centro, el área va a salir a cargo, la deja pasar, lucho se va por línea final, no se va al valor, la tribuna no siente, el campo quiere estirarse por el latente de frente de 27, ahora ganó tiempo, muy seguro Bill, no se lo mete a la contra, quiere salir, con el día a cargo, la parte de la regolita por la línea, en dimensión al campo, se va a tardar, 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 se va a tardar. Sí que cobró, creo que lo cobró afuera, no lo cobró adentro, estamos todos locos. Sí, cobró falta a favor del Atlético pero no cobró apenas ahí, cobró afuera del área. Estamos de acuerdo con Rastafari que estuvo adentro del área.